Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y antes de empezar con este videito, agradecería obviamente un buen like gente Literalmente, hace mucho tiempo que nos pido likes en plan de esto de Por favor, llegamos hasta el ratito Gente, no me voy a pedir ningún reto, simplemente me voy a pedir que me deis un buen like ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a reaccionar a cuando los pros de Rainbow Six Siege entran en modo dios Es un video bastante antiguillo, ¿vale? En este caso el canal de Topi Como veis es de septiembre de 2020, lo tengo guardado literalmente desde entonces, literal Pero bueno, vamos a ver esta maravillosa locura Es un video que guardé en aquel momento para verlo en directo o para verlo, para relacionarlo con vosotros Pero bueno, lo veremos justo ahora, así que ¡let's go! Esperemos que... que bueno, esperemos ver bonitas jugadas, ¿eh? En este momento esta ha sido muy buena, sinceramente eso sí ha jugado ultra agresivo, ¿eh? WTF, triple y una de ellas a cuchillo Wow Bonito, bonito Ay, Sofía, lo que te han hecho, amiga No tiene nombre lo tuyo ¿Tienes cuatro? Tu cabeza, ¿eh, gente? Tu cabecita, papá Uh, qué buena Uh Ha sido muy buena, ¿eh? Igualmente Un jugador ultra agresivo ¿Está capillado? Uy, ahora es mucho, estaba, estaba, estaba capilla Me va a hacer un poco el volumen, me voy quedando sordo, la verdad No soy capaz de pensar Madre mía Madre mía Pengu, ¿dónde te sentaste? Ah, no lo estás viendo, era Pengu, Pengu Igualmente vamos a ponerlo así Ahí lo tenemos Vale Esteban las kills Ah, era... el bichis era Pengu, ¿vale? Leon Guit Leon Guit era uno de los mejores amigos de... ¿De quién? ¿Con qué jugaba Leon? Leon Guit Era con Sergio, ¿no? El calvito este, ¿verdad? Eran muy amigos, ¿verdad? Jugaban siempre juntos Wow Desde el suelito, desde el suelito Madre mía, tú a ti respeto Un pelín más abajo Ahí está Uh, que te mata Es la Valkyria, ¿no? Sí Gente, la Valkyria pasa tonterías Y creo que consideres conmigo Que, bueno, personalmente es un arma que Es cierto que tiene muy poquito daño Entre las armas que menos daño tienen en el juego Pero es muy satisfactorio matar con ella Y literalmente, aunque tenga poco daño Parece que mata mucho Es cierto, ¿eh? Como que me resulta fácil matar con ella La verdad Pero será por la cadencia No sé, por la forma de... De incidir el arma No se mola muchísimo La MPX, ¿vale? ¿Se va a hacer el cruce de la Zofia? Ah, no, no No se va a hacer el cruce de la Zofia Pues sí Ah, no Pues se ha hecho el Jackal, tú Esto me ha hecho la Zofia salvaje Y digo, no, no Era el Jackalino Ojo, el rusheito ¿A dónde ibas, Titán? Este lo se llama un buen lurker ¿Vale? Va lurkeando Va buscando a la suerte Para así decirlo para el mapa ¿Vale? En este caso me está saliendo de puta madre ¿Qué? Se hace una primera aquí en la tercera planta Luego otra segunda Y luego ya... Bueno, la primera o sótana Como que te llamarlo O segunda planta, primera y sótana ¿Vale? Como queráis llamarlo Uy, qué timing Ah, no, lo tiene aquí, vale Oh, qué buenas esas, eh Qué bonito Vamos a pillar todos los espaldos Los otros, tú Al tercero le hubiera metido un cuchillazo, eh Creo que a la casa, gente Por proximidad y tal En plan, yo, plan Como lo que hubiera hecho yo, ¿vale? En plan Se me hubiera escapado el cuchillo Yo, si crees ¿Vale? Yo, si crees Va aquí no me he enterado Que ha pasado, la verdad Se ha matado a todo el mundo Entre todos ¿Vale, Kika? Bueno, a ver Tampoco A ver, de momento no Bueno, he visto alguna que otra jugada guay Pero, joder, no he visto De estas jugadas que dices Wow, es impresionantemente amazing, ¿sabes? Únicas de dioses, ¿sabes? En plan, esta es muy buena Está de igual Esta es buena, por ejemplo Wow Guau 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 Me parece muy bueno porque se ha adentrado literalmente A la linea enemiga Que se ha metido en Un poco la que hago, lol Esta es muy buena Esta si que es muy buena Ostias, ostias Pues se ha herido mas que nada te digo Te digo, lo ha hecho muy bien Pero ha herido mas que nada, eh Te lo digo Se ha esticionado en un 4K Se ha hecho la ronda, pero ostias, se ha hecho ahí un poco Una canterita, eh Un segundo Parkour Que buena Que buena Ve Se me va a darle para atrás Perdón, me salió Ese voy a darle para atrás, se me ha gustado, se me ha parecido muy bonita Ve Se tira haciendo un 180 Y no lo he visto yo, eh No hay gente, se me ha visto en la Kilkan, eh Todavía Uuuuuh Que buena Que buena Por eso en 4K un Zermete ahí ruseando el tío Un poco a lurkear Por el GG Guapo Guantardus No hay gente de aterrón No hay gente de aterrón No hay gente de aterrón Que buena Vean como en 0 O sea, la MPK parece un arma de dioses, eh No es coña Está guapa tío Me mola mucho Me mola Casi, eh A ver Esto de como Cuando los explosos entran en modo Dios A ver Se va escondiendo en la esquina Me explico Que ha matado a la gente Se tanto ponen en una trampilla Eso sí, es la pena venta, es una persona que tiene criterio y tiene gusto Muy bien Esto es el tema del que os digo muchas veces El tema del game sense, el tema del posicionamiento En plan, sabe que tiene útiles escaleras, pero de ese tío suda ¿Por qué? Porque no sabe dónde está el otro a este Y sabe que primero tiene que matar a este antes de hacer cualquier otra cosa que el otro Muy posicionamiento, amigo ¿Veis? ¿Sabes qué ha empezado a dronear? Toma por el culo Está muy bien, está muy bien Me ha gustado, me ha gustado Es que es en el momento que ha visto el otro se ha empezado a dronear Digo, dice, pues ya está, pues me como el de escalera y punto Venga, pistolita, bosco Wow Al canadien Que buena, eh Joder, eso es muy bueno, eh, gente Eso me ha parecido muy buena De no saber dónde está, más o menos intuir Pero decir, vamos a limpiar primero Freezer Y vamos a limpiar luego lo que viene siendo donde ya sabemos dónde estaba aquí Me ha gustado, me ha gustado Uh, qué buena Esto es Prefire, eh Y Prefire nuevamente, ¿verdad? A ver si vemos la clica Están haciendo Prefire a ambos sitios Para que se vea dónde estaba Ah, pues no lo ha visto Vale, vale Bueno, no sé No sé si estaba eso ya roto antes Pero seguramente sí El Pingu Vale, Pingu ya no Psycho Vamos Ese momento es en el que literalmente tarda tanto en apuntar con la AS Con las recuerdos de locos, eh Para pasar todo tu video por delante Tengo que probar a jugar con la ACO Con la ACO Con la holográfica de Cermite, eh, gente Tiene buena pinta Está cual, o sea, siempre he jugado con las ACO Porque me encantan Pero digo, bueno, pues probar algo Podríamos jugar Con miras cortas Puedo probar algo diferente, vaya Mira, personalmente Porque el video creo que ya está al terminar El título del video Bueno, en este caso se llama Cuando los pros entran en modo dios Pero personalmente No me parece, vale Como que sean como jugadas Hay jugadas muy buenas, vale Eso sí Jugadas muy tal Pero creo que muchas de ellas son Jugadas Buenas Por el momento en el que están O la ronda en el que están Vale, no porque sean como Modo, ¿sabes? Como que sean jugadas espectaculares y tal Al menos es lo que pienso, eh Mira el canto de Raketti En fin, esperaba jugadas De hecho, de estas que dices Imposibles, ¿sabes? Porque, coño, cuando digo Cuando ponen así Es lo que espero Jugadas imposibles Está guay, pero bueno Es más el lurkear O sea, el suerte que otra cosa Que se tienen todos por ahí Y que tú estás en una buena posición Obviamente ¿Cuántos van? Uno por cuatro era Tiene muy buena posse, eh, gente Habita el C4 Lo he hecho de puta madre Qué buena ¿Tiene granadas? No No da tiempo igualmente Cinco segundos Tarda siete y medio En quitarlo Así que nada, NT 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 Mi gente Un placer Nos vemos en otro video Con más y mejor ¿Veis? Esta es la miniatura Que le he puesto en el muchochote En este caso, pues, él La verdad Y lo sabe bastante guapa Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Gracias por ver el video.